que hemos estado realizando durante los fines de semana principalmente y durante las madrugadas. Y debo decirte que más que retenes son operativos de control de alcoholimetría en los conductores, es decir, los famosos alcoholímetros. Es necesario esto, y debo decirte por ejemplo que del día 22 de junio, nada más de ese operativo, fue sobre Avenida Lacantera, y nomás en el tiempo que estuvimos ahí, que tampoco no fue mucho tiempo, acuérdate que también, debo decirlo lamentablemente, cuando hacemos este tipo de operativos de manera inmediata a través de las redes sociales se corre la voz y entonces los conductores dejan de pasar por ahí, entonces son lapsos cortos de tiempo, pero fíjate, en este lapso corto de tiempo que tuvimos ahí, fueron 34 conductores en segundo o mayor grado de ebriedad. Es decir, el tema principal de este tipo de operativos es evitar que haya conductores en estado de ebriedad, porque de fondo lo que nosotros realmente buscamos evitar, pues es lamentar pérdidas de vidas, o daños o lesiones, o daños materiales a causa de accidentes por conducir bajo el influjo.